La palabra, don Jorge García. Sí, buenas tardes. Yo también voy a seguir el ejemplo de Elizabeth, de hablar desde aquí, desde parado. Quisiera primero pues agradecerles el que nos hayan invitado a este seminario y pues agradecerles a ustedes que hayan tenido toda la paciencia de estar hasta esta última mesa y escucharnos a nosotros, casi la última presentación de la última mesa. Yo quería compartir con ustedes algunos desarrollos que hemos venido haciendo en el marco de la OEA, en particular de lo que llamamos el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción en relación con esta materia. Básicamente quisiera referirme a estos cinco temas, pero muy rápidamente. Primero, aunque puede ser reiterado para algunos de los aquí presentes, mencionarle rápidamente, hacer una referencia a la Convención de la OEA contra la Corrupción, al mecanismo que tenemos en esa materia, al alcance de los análisis que se han hecho en materia de conflictos de intereses, a los desarrollos que tenemos en materia de cooperación y sobre todo, y eso sería lo que busco concentrar en mi presentación, a la legislación modelo que se ha elaborado en este campo. La Convención, ayer lo mencionó nuestro secretario general, es un tratado internacional, fue el primero que se adoptó en esta materia, del cual son parte prácticamente todos los estados de la región, 33 estados, miembros de nuestra organización, hacen parte de la Convención. La Convención tiene una serie de medidas en materia preventiva, en materia de tipificación de delitos, en materia de cooperación internacional. Uno de ellos, uno de los temas específicos a que se refiere es justamente el régimen de conflictos de intereses y también el tema del régimen de declaraciones patrimoniales, de declaraciones de patrimonio de activos y pasivos de los servidores públicos. El MESICIC, como lo conocemos nosotros, es un mecanismo que se creó con posterioridad a la Convención, comenzó a operar en el año 2002, es un mecanismo novedoso en la región en cuanto que es un mecanismo en el cual los países se evalúan recíprocamente, los estados, parte de la Convención, se evalúan recíprocamente, evalúan qué tanto han avanzado en la implementación de las disposiciones previstas en la Convención y es un mecanismo que, como ayer se mencionaba, a su vez está abierto a la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Hay una serie de documentos y disposiciones adoptadas en el marco de nuestra organización que regulan todo un debido proceso de cómo se hace esa evaluación entre pares, entre los propios estados, que conduce siempre en el marco de diferentes rondas de evaluación a informes que se adoptan en relación con cada uno de los países, con análisis sobre la implementación de la Convención en relación con esas normas específicas, incluyendo los resultados concretos que tienen los países en la materia y formulándoles recomendaciones concretas para continuar avanzando en esas materias. Todo esto se hace con el apoyo de la Secretaría General de la OEA, en la cual, como les digo, se adoptan informes por país y también se adopta al final de cada ronda de análisis un informe de carácter hemisférico, un informe de cómo está la región en esta materia, en cada una de las materias analizadas. Les quería mencionar rápidamente algunos de los resultados que se han encontrado específicamente en el tema de conflictos de intereses en el marco de este mecanismo, que fue un tema analizado en la primera ronda. Ahora estamos justo iniciando la cuarta ronda de análisis, que va a tener una novedad y es que se van a hacer visitas a los países y vamos a tener la posibilidad de contactar, hablar y recibir información directamente, tanto de los funcionarios públicos que trabajan en cada uno de los temas que se están evaluando, como de organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones representativas de la sociedad. En el MESICIC, en la primera ronda, y tal vez menciono rápidamente, con posterioridad lo que se hace es una evaluación del nivel de implementación de las recomendaciones. Estas gráficas presentan, en relación con los estados que fueron analizados, cómo se encontró que era la situación en los respectivos estados a nivel agregado y la segunda gráfica, la que está a la derecha, muestra ya los resultados de qué tanto se han avanzado en esas recomendaciones en relación con los 28 estados inicialmente analizados. Hoy tenemos 33 estados parte de este mecanismo. En relación con los temas de conflictos de intereses, se analizó, por ejemplo, si los estados tenían previsiones sobre conflictos de intereses, la regulación de conflictos de intereses con anterioridad al desempeño de funciones públicas. La gráfica muestra que, y el verde quiere decir sí, el rojo quiere decir no, que de los 28 estados, de los 28 estados a 20 se les formuló recomendaciones para avanzar en la regulación del régimen de conflictos de intereses con anterioridad a ingresar a la función pública. Igual, esta gráfica muestra a cuántos se les formuló recomendaciones ya a conflictos de intereses durante el ejercicio de la función pública. Una vez ya la persona se ha posicionado en el cargo y ha comenzado a ejercer su cargo, en cuáles se les formuló recomendaciones para avanzar en esa materia, en cuáles se encontró que satisfacían, dijéramos, las previsiones en la materia de la convención y en los desarrollos que se adoptaron en el MESICIC en este campo. Igual se analizó el tema de, con posterioridad, cuáles estados tenían previsiones sobre conflictos de intereses con posterioridad al desempeño de funciones públicas. Y ustedes ven allí a cuántos estados se les formuló recomendaciones, a 24 estados se les formuló recomendaciones, a 4 no se les formuló recomendaciones. O sea, esto muestra que un gran porcentaje de los estados no contaban o contaban con previsiones muy limitadas en relación con el régimen de conflictos de intereses con posterioridad al ejercicio de la función pública, un poco lo que se llaman en algunos países la puerta giratoria, el paso muy frecuente del sector público al sector privado. Igual se analizó si el régimen de conflictos de intereses estaba previsto para todos los funcionarios públicos, para la generalidad de los funcionarios públicos. y toda esta información que ustedes la van a tener y que también está en nuestra página en internet, muestra el tipo de desarrollos que había o no había en cada uno de los países de la región. Y una materia que se analizó en el MESICIC tenía que ver con los funcionarios de más alta jerarquía, entre los cuales, por supuesto, se encontraban los legisladores. Los legisladores, estamos hablando en el Ejecutivo de los ministros y altos funcionarios del Estado, y, por supuesto, en la rama judicial, en el Poder Judicial de los magistrados de las altas cortes. Allí a 11 de los estados se les formularon recomendaciones para avanzar en este campo. Y un último tema que destacaría que se ha analizado en el mecanismo tiene que ver con la efectividad de las normas, es decir, sobre si hay resultados efectivamente en la materia, en las materias que han sido analizadas. Y la gráfica muestra que en relación con 16 de los dos estados que en su momento se analizaron, se les formularon recomendaciones para avanzar en esta materia, porque no presentaban resultados o no tenían estadísticas o datos objetivos sobre avances en este campo. Eso es, dijéramos, el análisis. A partir de eso, ¿qué estamos haciendo en materia de cooperación? Porque el MESICIC ha sido conseguido también como un mecanismo, es para fortalecer la cooperación entre los estados, para encontrar, analizar si avanzan en la implementación de la convención, para ver cuáles son las limitaciones, las falencias que hay, en qué áreas se debe avanzar, pero a su vez para apoyar a los estados a través de diferentes herramientas de cooperación, para que efectivamente se avance en relación con esas áreas en que hay vacíos o problemas. ¿Cuáles son el tipo de herramientas que hemos puesto a disposición de los estados? Primero, tenemos toda la sistematización de las legislaciones nacionales en esta materia. Todas las leyes y disposiciones que tienen los estados, que hacen parte de la convención y del mecanismo, se encuentran en nuestra página en internet, en lo que llamamos nosotros el portal Anticorrupción de las Américas, es sistematizada de manera organizada toda la legislación en materia de conflictos. Igual se elaboró una guía legislativa, una guía que desarrolla tema por tema, qué debiera contener una ley en la materia. Y finalmente, en relación con algunos de los temas que han sido evaluados en esta materia, se han elaborado leyes modelo, o sea, legislación que se busca que sirva de guía o de modelo para leyes que se adopten en los estados. Y en ese sentido, quería presentarles rápidamente la legislación modelo que hemos venido trabajando durante los últimos meses sobre el tema de declaraciones de intereses y de ingresos activos y pasivos de quienes desempeñan funciones públicas. Ustedes pueden consultar el texto tal como está hasta este momento, está en nuestra página en internet. Rápidamente les comentaría que en relación con este campo, cuál ha sido la metodología que hemos seguido para la elaboración de esta legislación modelo, que es similar a la metodología que hemos seguido en relación con otras leyes modelo. Se elabora una propuesta inicial con el apoyo de un consultor en la materia, un experto en la materia. Realizamos un taller con autoridades que trabajan directamente en este campo, que fue algo que hicimos ya, o sea, se elaboró una primera propuesta. Realizamos un taller en el cual participaron autoridades que están en el día a día del régimen de conflictos de intereses y en particular del tema de las llamadas declaraciones de conflictos de intereses, declaraciones de intereses y declaraciones patrimoniales de diferentes estados de la región, entre ellos, recuerdo, por supuesto, Canadá, Estados Unidos, Argentina y otros países de la región. El texto fue revisado a partir de las observaciones que allí se recibieron, se realizaron luego consultas con los expertos de los gobiernos que participan en el mecanismo y con organizaciones de la Sociedad Civil Transparencia Internacional, nos hizo llegar observaciones a la materia y con base en eso elaboramos una propuesta de legislación modelo revisada. Todo esto está en nuestra página en internet. La propuesta de legislación modelo en esencia tiene tres componentes. Uno es el texto normativo, que es un texto tal cual se adopta en un congreso como este. Además tiene un documento explicativo que es muy importante porque explica cada una de las normas que contiene la propuesta de ley, cuál es el contenido y los alcances de esas disposiciones. Y dos anexos que son bien interesantes porque hacen un análisis, el primero de ellos, que esta es la primera página de ese análisis y aunque quizás ustedes no alcanzan a ver bien en la columna horizontal, están cada uno de los estados que son parte de la convención y del MESICIC y en la columna vertical, en el eje vertical, están los diferentes temas que se estiman debieran ser, que fueron analizados en el marco del MESICIC y que se estima debieran hacer parte del régimen en esta materia. Como por ejemplo, quienes están obligados a presentar las declaraciones, si los legisladores, el vicepresidente, el presidente, qué otros funcionarios, en qué momento deben de presentarlo. En fin, cada uno de esos temas aparecen en el eje vertical, los cuadritos en verde quiere decir que en esos países sí hay desarrollos en ese tema, los cuadritos en rojo quiere decir que no. Los amarillos hacen referencia también a que en esa materia hay recomendaciones, se le formularon recomendaciones al Estado en el marco del MESICIC. Y este es un segundo anexo que tiene la legislación modelos, son ocho páginas, si mal no recuerdo, que es un análisis específico ya en relación con el régimen de conflictos de intereses de los legisladores, país por país y en relación con lo que prevén las disposiciones existentes en la materia en cada uno de los países de los estados miembros del MESICIC con respecto a los legisladores. ¿Cuál es el contenido? Y aquí, por supuesto, voy a hacer un barrido muy rápido, el contenido en esencia de esta propuesta de legislación modelo. En esta materia, en realidad hay dos modelos. Uno es el tema de que las declaraciones sean declaraciones de intereses y que sirvan para detectar conflictos de intereses. Un segundo modelo, que ha sido particularmente utilizado en muchos países de nuestra región, en particular, en especial en países de América Latina, es que las declaraciones también sirvan para detectar enriquecimiento ilícito. El MESICIC hizo análisis en relación con el régimen de los estados con respecto a las dos materias, conflictos de intereses e enriquecimiento ilícito. Y por eso la propuesta de legislación modelo tiene un poco la pretensión de buscar regular las dos materias. Busca regular el régimen de las declaraciones, no el régimen integral de conflictos de intereses. Busca regular el régimen de los sistemas de declaraciones para intereses y declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos. Ese es entonces el objetivo al cual apunta la propuesta de legislación modelo. La detección y prevención de conflictos de intereses y la detección y verificación de incrementos patrimoniales significativos e injustificados de los servidores públicos. Y por supuesto que sirva para iniciar los procedimientos administrativos y penales correspondientes. Un capítulo de la propuesta de legislación se refiere a todos los sujetos obligados. Todo eso está muy desagregado en diferentes artículos de la propuesta de legislación modelo. Pero aquí está todo el catálogo de los servidores públicos que se consideran deben de presentar declaraciones, desde el presidente, el vicepresidente, los legisladores, los funcionarios del Poder Judicial, en fin, todos los servidores, las diferentes categorías de servidores públicos. La declaración regula cuáles deben ser las ocasiones en que se deben de presentar las declaraciones, que por supuesto es antes, durante y con posterioridad a la vinculación al servidor público. Regula cuál debe ser el contenido de las declaraciones, todos los datos personales del sujeto obligado y por supuesto los de su grupo familiar. Y allí expresamente se detalla qué se entiende por grupo familiar. Prevé sobre qué se debe informar en la declaración. Se deben describir los bienes inmuebles, los bienes muebles, no todos los bienes muebles, por supuesto, los registrables y por encima de determinado valor, los créditos, los derechos, las participaciones, en fin. ¿Qué debe contener la declaración en materia de bienes, en materia de ingresos? Y con respecto al tema de intereses, la identificación de los cargos públicos o posiciones ocupadas por el sujeto obligado, la participación en juntas o consejos directivos o cuerpos colegiados, el régimen de regalos, los regalos que reciben, incluyendo viajes y otras actividades de consumo instantáneo. Y al final toda una declaración de veracidad de que esa información es veraz. Un tema que aquí no tengo que justificar, ya lo ha justificado aquí Elizabeth, es que la propuesta de legislación modelo privilegia la presentación por medios electrónicos de la declaración. De hecho, sólo excepcionalmente se prevé que se presenten de manera manual en aquellas circunstancias en que es físicamente imposible presentarlo por medios electrónicos. Y no creo que valga la pena que entre a explicar por qué se considera que es más útil y válido que se presenten las declaraciones por medios electrónicos. El documento explicativo tiene toda una serie de razones muy detalladas que justifican por qué por medios electrónicos. La legislación tiene otro capítulo sobre el que llamamos autoridad competente. Tiene que ver con que exista una autoridad que se encargue del tema, de todo el tema de la administración del sistema de declaraciones de intereses y patrimoniales, que debe ser una autoridad que goce de independencia funcional y presupuestaria y cuyos servidores públicos sean vinculados mediante el sistema de mérito. Prevé cuáles son las principales obligaciones de esa autoridad competente, determinar los sujetos obligados, recibir las declaraciones, determinar cuáles son los sujetos que incumplieron con la presentación de la declaración, desarrollar los procedimientos de verificación y revisión de las declaraciones, celebrar acuerdos de cooperación y administrar un registro, y allí está en letra cursiva para destacarlo, un registro público de declaraciones, que es otro tema que consideramos también fundamental, y es que el régimen de declaraciones debe ser un régimen público, y entre otras, por eso se insiste tanto en que sea por medios electrónicos, de manera que se permita que casi que instantáneamente toda la información allí esté a disponibilidad de todos los ciudadanos. Un capítulo de la propuesta de legislación modelo regula los procedimientos de verificación de las declaraciones, esto con el fin de poder detectar eventuales casos de enriquecimiento ilícito. Entonces, lo que busca allí es determinar preliminarmente incrementos significativos e injustificados en el patrimonio del sujeto obligado y de su grupo familiar, verificar la veracidad de la información, el origen de los bienes y la eventual variación patrimonial. Para eso se regula cuál es la metodología que se debe seguir para la comparación entre declaraciones, o también puede ser como resultado de denuncias a petición de una parte o de oficio. En fin, y se regula todo el procedimiento para la verificación del contenido de las declaraciones, esto con el fin de detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito. Lo que allí está previsto es todo el tema de cómo se hace el seguimiento de la detección de posibles casos de enriquecimiento ilícito y cómo en caso, luego de seguirse el debido proceso allí previsto, en caso de que no se considere satisfactoria las explicaciones o no se den explicaciones por el respectivo servidor público, se puedan iniciar las acciones penales o administrativas correspondientes. Otro capítulo de la legislación modelo regular, el procedimiento es para la revisión ya de conflictos de intereses, que allí lo que se busca es determinar si los intereses declarados son compatibles con el ejercicio de las funciones del respectivo servidor público y de configurarse potenciales o actuales conflictos de intereses o violaciones actuales o potenciales al régimen vigente de inhabilidades o incompatibilidades, la autoridad competente notificará al sujeto obligado y al organismo en el cual desempeña funciones los pasos que se deben a seguir, ya sean para evitar un eventual conflicto o para cesar en un conflicto actual, en un conflicto que ya existe. Otro capítulo de la legislación modelo regula el registro público de declaraciones y aquí ustedes ven allí en pantalla lo que se considera que debe contener ese registro público. El último bullet destaca que debe ser de un acceso irrestricto y gratuito toda la información que debe estar contenida en el registro. Hay un capítulo de los últimos de la propuesta de legislación modelo que regula el régimen sancionatorio, que es la contrapartida de que exista todo esto y es que efectivamente la legislación tenga dientes, prevé cuáles son las causales de sanciones en caso de que no se presente la declaración a tiempo, de que habiéndose intimado o solicitado al funcionario presentar la declaración no la presente, de en el caso de sanciones eventuales, en el caso de que se presenten declaraciones falsas, en que se omita reiteradamente presentar la declaración o también, por supuesto, en el incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios al servicio de la autoridad competente. La propia legislación propone un tipo penal nuevo que quizás no existe en muchas legislaciones y es una sanción ya de carácter penal que se deja en los respectivos espacios en blanco, en la cual se prevé que será reprimido con una sanción determinada de prisión y de inhabilitación especial perpetua, el que en razón de su cargo estuviera obligado por ley a presentar una declaración y omitiera presentarla o falsear y omitiera insertar los datos que las referidas declaraciones deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables. Finalmente, la propuesta de legislación modelo tiene lo que llamamos una cláusula federal, pensando en los estados que tienen un régimen federal y que propone que sistemas similares al régimen que se pudiera adoptar eventualmente para el orden federal también se adopte a nivel de los niveles subnacionales, de los estados federados y que allí también se prevean mecanismos de cooperación en los procedimientos de revisión y verificación por parte de las autoridades competentes. Esto es en esencia los desarrollos que se han venido dando, en particular en el tema de conflictos de intereses y de declaraciones patrimoniales de los servidores públicos en el marco de nuestra organización. Muchas gracias.